Hola, chicas, ¿cómo están? El día de hoy estamos viernes 14 de agosto del año 2020 y hoy vamos a trabajar el área de comunicación. ¿Qué es lo que vamos a aprender, mi Juliana? El día de hoy vamos a aprender una nueva sílaba. ¿Quieres saber de qué sílaba se trata? Pero antes, chicos, tenemos que ver esta letra. A ver qué letra será. La, chan, 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 es la L mayúscula. Muy bien, mi Juliana, ¿y cómo se escribe esta letra? A ver, sigo, 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 subo, 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 doy una vueltita, bajo, 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 le doy una vueltita y le jalo su colita. ¿Cómo se llamaba esta letra? L mayúscula. Muy bien, una vez más. L mayúscula. Y ahora vamos a ver la siguiente letra. A ver... ¿Qué letra es? La L minúscula. Muy bien. La L minúscula. ¿Cómo se escribe esta letra, mi Juliana? Esa es más fácil, ¿no? Subo, 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 doy una vueltita, bajo, bajo, bajo y ya está. ¡Ah! ¡Mis, qué fácil! Pero esta se parece a una vocal. ¿A qué vocal se parece? A la vocal E. Pero esta de acá es más larga y más delgada, ¿no? Y chicos, les cuento que estas dos letras no han venido solas. El día de hoy las acompaña una vocal. ¿Qué vocal será? Chon, 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 chon. Chon, 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 chon. Es la vocal E. ¡Muy bien! Es nuestra vocal E. ¡Miren! Se parecen, ¿no? Pero esa es más larga. Chicos, les cuento. ¿Quieren saber ustedes cómo suenan juntas? A ver, vamos a ver. ¡Le! Una vez más. ¡Le! Otra vez. ¡Le! ¡Wow! Estamos descubriendo un nuevo sonido, una nueva sílaba. ¡Le! Chicos, ¿y qué cosas empezarán con le? A ver, vamos a buscar. Y podemos jugar a ritmo a gogó. ¿Qué les parece? Ritmo. A gogó. Digo usted. Nombres de. Cosas que empiezan con le. Por ejemplo, lo que tomamos en nuestro desayuno y viene de la vaca. Es una... ¡Leche! ¡Muy bien! ¡Leche! ¡Le! ¡Leche! ¡Le! ¿Qué más, mi Juliana? ¡Ya sé! Hay un animal que hace... ¡Rrr! Y es el rey de la selva. ¿Quién es? Es un... ¡León! ¡León! ¡Le! ¡León! ¿Qué más, mi Juliana? Hay una verdura que es de color verde y que la comemos en nuestras ensaladas. Es una... ¡Lechuga! ¡Le! ¡Lechuga! ¡Le! ¡Lechuga! Y ahora, ¿qué más? ¡Ah, ya sé! Hay algo que nos ponemos en nuestros ojitos para ver mejor. ¿Qué es? ¡Lentes! ¡Muy bien! ¡Le! ¡Lentes! ¡Le! ¡Lentes! ¡Chicos! ¿Qué más? ¿Qué más empezará con le? ¡A ver! ¡Ah, ya sé! Cuando cortamos un árbol del tronco, ¿qué sale para poder hacer fuego? ¡Es... ¡Leña! ¡Muy bien! ¡Leña! ¡Le! ¡Leña! ¡Le! ¡Qué más, mi Juliana! ¡A ver! ¡Qué más se nos está olvidando! ¡Ya sé! ¡Hay un animalito que está despierto en la noche y duerme en el día! ¡Es la... ¡Lechuza! ¡Le! ¡Lechuza! ¡Le! ¡Lechuza! ¡Ah! ¡Hay una parte de nuestra boca que tiene... ¡Empieza con le! ¡A ver! ¿Qué es? ¡Lengua! ¡Muy bien! ¡Lengua! ¡Le! ¡Lengua! ¡Le! ¡Qué más! ¿Qué son estos? ¡Son unas letras! ¡Letras! ¡Letras! ¡Le! ¡Letras! ¡Le! ¡Wow! ¡Hemos encontrado muchas, mi Juliana! Vamos a hacer un repaso de todas estas. ¡Leche! ¡León! ¡Lechuga! ¡Lentes! ¡Leña! ¡Lechuza! ¡Lengua! ¡Letras! ¡Wow! Y ahora, chicos, ¿qué les parece si ustedes juegan ritmo a bobo con toda su familia? Vamos a ver quién pierde y quién se queda sin palabras que empiecen con... ¡Le! Y ahora, chicos, vamos a ver nuestro libro. Vamos a empezar con nuestro libro de pre-escritura. ¿Ya? Pre-escritura. Vamos a ir todos a la página número 47. El que tiene un 4 y un 7. ¡Cuarenta y siete! ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir solo la sílaba LE. ¿Ya? Pero con la minúscula. ¿Ya? ¡Le! Luego, después de nuestro libro de pre-escritura, vamos a ir a nuestro libro de comunicación. ¿Ya? Al libro de comunicación. Y vamos a ir a la página número 74. El que tiene un 7 y un 4. ¡Setenta y cuatro! Vamos a ver acá. ¿Qué hay acá? ¿Qué es? Un libro. Y esta es una leche. ¿Cuál de estos dos empezará con LE? Libro. No. Leche. Sí, leche. Entonces voy a escribir la palabra LECHE. Y eso es todo, chicos. Muy bien. Espero les haya gustado conocer de esta nueva sílaba. Y nosotros nos vemos el día de mañana. ¡Cuídense! ¡Mua!